No por esto, Miguel, hoy en día no está funcionando el Cisen, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que el Cisen dejaría de ser el espía, yo te pregunto qué conocerá o qué secretos conocerá de los prianistas, porque se mantuvo desde gobiernos priistas, panistas, priistas. Él tiene los expedientes de todos ellos, todos los viejos priistas y panistas, por supuesto, porque a eso se dedicaba el Cisen, ese es el punto cuando analizamos y revisamos la actuación de este órgano de seguridad nacional, ¿a qué se dedicaba? A espiar, a acumular expedientes, a hacer grabaciones en video y en audio de cuestiones verdaderamente íntimas, ¿no? A vigilarlos cuando salían de hoteles y entraban a hoteles. O sea, hacia un espionaje tipo aquel FBI estadounidense, que era inamovible el director de aquel FBI porque le sabía todo a todos, estos directores lo mismo. Exactamente tienen mucha información, muchos expedientes, muchas grabaciones, muchos videos de todos los políticos. Lo extraño que un gobierno como el actual, aunque el Banco de México es autónomo, pero la gobernadora, bueno, pues es alguien recomendada por el presidente de la República. Y Alejandro Alegre se mantiene ahí, en este puesto. Dices algo muy...